Más de dos millones de refugiados sirios han huido de su país en busca de seguridad. Este es el caso de Carolina y su familia, quienes huyeron de Alepo y presentaron su solicitud de asilo en la ciudad de San Pablo, que alberga la mayor comunidad siria de Brasil. Carolina es uno de los 350 refugiados sirios reconocidos por el gobierno de Brasil. El primer país de América Latina en adoptar un procedimiento especial que facilite la emisión de visas para las personas que necesitan solicitar asilo. ACNUR, Caritas San Pablo y la Iglesia Ortodoxa Siria brindaron asistencia a Carolina y su familia, incluyendo salud, orientación legal, documentación, asistencia psicosocial y clases de portugués para facilitar su integración. Saluka y Carolina tenían una vida confortable en Siria viviendo de comercio. Ahora su vida es diferente, pero están seguros y Carolina pasa todo el tiempo en la casa ocupándose de los niños y las tareas domésticas. Este año se conmemora el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. 30 años en los cuales, gracias a la solidaridad y a la cooperación regional, se propusieron soluciones nuevas y a largo plazo para las personas afectadas por años de conflictos, persecución y abusos de derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.